también suscrita por la señora Blanca Cecilia Vicente Prada, quien solicita, se considere como punto de agenda en esta sesión, se conforme una comisión especial para investigar el caso del vicegobernador regional de Lima. Hay una carta, me dirijo pues, ¿no? Para efectuar un cordial saludo, ¿no? Y atención y dar respuesta al mismo tiempo a sus comunicaciones de la referencia, por medio de las cuales me solicitan un informe de mi descargo respecto a los hechos ocurridos durante los días sábado 28 y domingo 29 de enero del presente año por respecto al uso del vehículo de placa EGX 852. Sobre el particular, debo mencionar que dichos días efectivamente hice uso del vehículo de placa EGX 852 para mi desplazamiento a actos protocolares inherentes a mi cargo de vicegobernador regional, los mismos que se realizaron el día sábado 28 de enero en el distrito de Lunahuana, por invitación del señor alcalde Luis Comis Yajara, quien pidió coordinar respecto a las necesidades que tiene su distrito, y los proyectos que se pueden ejecutar desde la unidad ejecutora Lima Sur del gobierno regional de Lima, y al mismo tiempo realizó la invitación a las festividades del señor de los milagros, patrón jurado del distrito de Lunahuana, conforme se aprecia de la carta cero veintitrés ALC dos mil veintitrés MDL, que adjunto al presente. Terminando dichas actividades me fui a cenar a un restaurante de dicho distrito, en donde me encontré de manera circunstancial con muchas personas, entre ellas una señorita que pidió acompañarme en la mesa. Después de cenar, me fui a descansar al hotel Sol de Luna, hasta el día sábado veintinueve por la mañana, en el que partí rumbo al centro poblado Nuevo Ayacucho, por invitación del alcalde Joaquín Ayala, Coyaña Upa, conforme se aprecia de la invitación que adjunto. En consecuencia, el desenvolvimiento de mis funciones está enmarcado dentro del marco legal vigente, y se ha dado un uso adecuado del vehículo, ya que ha sido inherentemente para el traslado de mi personal con fines institucionales, y el propio uso personal, que deriva del uso institucional como parte extralaboral al trasladarme para consumir mis alimentos, hospedaje, y demás, necesario e inherente del propio uso institucional en sí. Tenemos que aclarar a todos, tienen que votar, por favor, señor consejero. Nuevamente, los consejeros que estén a favor para que la propuesta de la señora consejera Blanca Vicente Prada, en torno al caso del vicegobernador regional, pase o sea derivado a una comisión investigadora que en su oportunidad se aboca el conocimiento del caso, y emite el dictamen que corresponde. Los que estén de acuerdo, para la comisión investigadora, sírvanse levantar la mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, ahora sí, salieron los diez votos, señor presidente. Muy bien. Los señores consejeros que estén en contra que se deriva una comisión investigadora, en este caso, levante la mano, hay dos votos en contra, señor presidente, por lo tanto, por mayoría, se deriva a una comisión investigadora que debe conformarse en este momento en cuanto a sus miembros, señor presidente. Lo aprecié a nuestra consejera Blanca, que ha hecho el pedido. El consejero Ronald como secretario y como miembro la consejera Linza. A ver, vamos al plazo. El plazo, plazo. ¿Qué plazo vamos a darle, señor secretario, por favor? El plazo es en días calendarios, señor presidente. ¿Ya? Puede ser treinta días en días calendarios. Treinta días. Calendarios. Depende de la gama. A ver, presidenta. Treinta días será suficiente. Creo que sí, creo que sí. Treinta días calendarios, ¿Ah? Así es, calendarios. Correcto. Entonces, señor presidente, el plazo se le otorgará treinta días calendarios.